Muy buenos días, bienvenidos al Centro de Ciencias Explora. Me da mucho gusto que estén el día de hoy aquí con nosotros. Quiero invitarlos a partir del próximo 12 de julio a que se inscriban a los cursos de verano para niños a partir de los 4 y hasta los 12 años. Vamos a tener actividades relacionadas con ciencia, con innovación, con astronomía, con temas relacionados con la ciudad, con temas de manualidades, de paleontología y vamos a tener también actividades, algunas de ciencia y de magia también. Entonces queremos que todos los niños que están en casa puedan ya salir a las instalaciones de Explora cubriendo todos los requerimientos que nos da la Secretaría de Salud Estatal para que puedan venir a Explora con sana distancia, con grupos que no son numerosos y todas las actividades van a estar al aire libre a partir del 12 de julio. Son tres periodos los que vamos a tener en el Centro de Ciencias para los cursos de verano. Cada periodo dura dos semanas y en cada periodo pueden tomar un tema distinto para estos cursos de verano. Tienen un costo por periodo de 990 pesos y para aquellas personas que todavía no se sientan con la seguridad de salir o los papás que todavía crean que sus niños no pueden estar en lugares donde convivan con otros, tenemos también la especialidad de los cursos a distancia, de manera por Zoom a través de videotecnología para que nos acompañen también en este proceso de los cursos de verano. Va a tener un costo mucho más barato la manera virtual de tomar el curso. Entonces tenemos las dos modalidades, tanto presencial como la modalidad virtual. Los boletos los pueden adquirir a través de nuestra página web. Se pueden comprar de manera virtual también, llenan un formulario y se puede pagar en línea o bien pueden acompañarnos aquí en el Centro de Ciencias en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde en las taquillas del Centro de Ciencias. Aquí pueden hacer su inscripción. Existen estas dos modalidades a través de la página web y a través de manera presencial en nuestra taquilla. Los esperamos a partir del 12 de julio, niños de entre 4 y 12 años, en el Centro de Ciencias Explora, cursos de verano 2021. Muchísimas gracias.